de la cuenta. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar en nombre de todo el equipo. Las gracias por la fiel sintonía. La Policía Nacional identificó a dos hombres acusados de ultimar de un disparo a una menor de tres años en la comunidad valiente en Boca Chica y apresó a varios para fines de investigación. Yudelki Guerrero nos amplía en directo desde Valiente, donde es velado el menor. Adelante, Yudelki, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La incesante lluvia no ha detenido los gestos de solidaridad de los vecinos del barrio El Valiente en Boca Chica. A los parientes del niño francés Arisa de los Santos, de tres años de edad, quien fue ultimado de un disparo durante un atraco en la calle 21, número 38. Los desconsolados padres del menor aseguran que los malhechores que le arrancaron la vida a su pequeño le destruyeron toda su existencia. El niño había cumplido años el pasado 10 de septiembre. Edgar Arisa, padre del infante, que en este miércoles viajó hacia New Jersey, Estados Unidos, y hoy regresó a República Dominicana, narra cómo recibió esta infausta noticia. Escuchemos. La patrulla aquí nada más es de día y poca y de noche eso es nulo. Aquí no, nunca, solamente cuando suceden los casos. Yo hago esto es para que la gente se den cuenta y se despierte, la policía se despierte y pues que hagan saber, que hagan justicia de verdad. Por el hecho, la Policía Nacional ha identificado a dos hombres, en este caso Michael Bautista y Ronald Rivero Perdomo, y tiene a otros detenidos en el destacamento de Boca Chica para fines de investigación, precisamente donde se encuentran en estos momentos estos vecinos del barrio Valiente de Boca Chica se encontraba este miércoles alrededor de las 8 de la noche. El niño francés estaba compartiendo con su familia, viendo muñequitos, sentado en una silla azul en el frente de esta vivienda que ven al fondo, cuando a escasos metros dos individuos a bordo de una motocicleta habían asaltado a dos personas e hicieron dos disparos, uno de los cuales le secó la vida lamentablemente. El pequeño francés va a ser sepultado este viernes a las 10 de la mañana en el cementerio del bonito del distrito municipal de la caleta en Boca Chica. De momento es todo. Qué tragedia y cuánta indignación. Vamos a cambiar de tema. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!